Sí, en realidad yo no tengo ninguna controversia. La controversia la han tenido ellos porque, claro, no gusta cuando uno dice la verdad. Y en ese sentido van a seguir teniendo controversia, porque la clase obrera va a seguir diciendo lo que tiene que decir y pelear por lo que tiene que pelear. Cuando se intenta personalizar, ahí lo que se intenta es, en definitiva, hacer una difusión del problema. Porque acá en Florida estamos 10 días discutiendo si hay que ponerle un clavo, un tornillo o una silla. Pero no discutimos que la gente no tiene trabajo. Y no discutimos de la forma que vamos a solucionar. Entonces, mi respuesta y la del plenario es esta. Trabajar para solucionar los problemas y dejarnos de estar discutiendo cosas que no tienen sentido. Sí, soy una actora social. Desde que tengo, desde hace más de 20 años que pertenezco a los sindicatos. Sí, claro, y peleo por la clase obrera. También soy madre, tengo muchos roles en esta vida. Pero uno no quita el otro. Y cuando yo hablo por el plenario, atrás mío, que esto es mucho más grave, porque están minimizando, queriendo entender que es solo mi voz y están muy equivocados. Mi voz es la que se oye. Pero las voces que están atrás son las de todos los obreros y de todos los trabajadores. Entonces, personalizar es minimizar el problema. Claro, enredamos con este lío de que si es, de que si no es. Ocupémonos de lo que hay que ocuparse, porque la gente no tiene tiempo para esperar. La gente tiene necesidades. Y esas necesidades hay que ayudar a resolverlas.